El buque misterioso de Howard Phillips Lovecraft 1. En la primavera de 1847, el pequeño pueblo de Ruralville se vio sacudido por una general excitación debido a la entrada de un extraño bergantín en el puerto. No llevaba bandera alguna y todo hacía que resultase de lo más sospechoso. No tenía nombre. Su capitán se llamaba Manuel Rueyo. El interés aumentó, no obstante, cuando John Griggs desapareció de su casa. Eso ocurrió el 4 de octubre y el 5 el bergantín se había marchado. 2. El bergantín al partir fue interceptado por una fragata de los Estados Unidos y se produjo una lucha tremenda. Cuando terminó, habían perdido un hombre, llamado Henry Jones. 3. El bergantín continuó su ruta en dirección a Madagascar hasta llegar. Los nativos huyeron despavoridos. Cuando volvieron a reunirse al otro lado de la isla, uno de ellos había desaparecido. Su nombre era Dajabea. 4. Al final se decidió que había que hacer algo. Se ofreció una recompensa de 5.000 libras por la captura de Manuel Rueyo y entonces llegó la impactante noticia de que una nave indescriptible se había hundido en los callos de Florida. 5. Se envió un buque a la Florida y entonces supieron qué había pasado. En medio del combate, habían botado a un submarino y había cogido lo que quería. Y ahí estaba, balanceándose tranquilamente en las aguas del Atlántico, cuando alguien dijo, John Brown ha desaparecido. Y desde luego que John Brown había desaparecido. 6. El encuentro con el submarino y la desaparición de John Brown provocaron nueva excitación entre la gente. Y fue entonces cuando se produjo un nuevo descubrimiento. Pero para hablar de este, es necesario antes tocar una cuestión geográfica. En el polo norte existe un inmenso continente formado por suelo volcánico, una de cuyas partes es accesible a los exploradores. Es la llamada Tierra de Nadie. 7. En el extenso sur de la Tierra de Nadie, se descubrió una choza, así como algunos otros signos de habitación humana. Entraron sin dilación y allí encontraron, encadenados al suelo, a Griggs, Jones y Dajabea. Estos tres, después de llegar a Londres, se separaron y se fueron, Griggs a Ruralville, Jones a La Fragata y Dajabea a Madagascar. 8. Pero el misterio de John Brown seguía sin resolver, por lo que se mantuvo una estricta vigilancia sobre el puerto de Tierra de Nadie. Y cuando el buque submarino llegó, y los piratas, uno por uno y encabezados por Manuel Reyo, abandonaron el barco, fueron reducidos por la fuerza de las armas. Tras la lucha, Brown fue rescatado. 9. Griggs fue recibido regiamente en Ruralville y se dio una cena en honor a Henry Jones. Dajabea llegó al rey de Madagascar y Brown a Capitán de su barco. Cuento narrado por José Luis Cruz García, alias El Abuelo Kraken. Contáctame a través de Twitter por la cuenta arroba elabuelocraken o por medio de Facebook por la cuenta elabuelocraken. Correo electrónico admin arroba elblogdejoseluis.com.mx Si te gustó este audiolibro y deseas contribuir de alguna forma, por favor visita mis redes sociales y coméntamelo. Hasta la vista.